Hoy asume Gerardo Huerten como nuevo ministro de Relaciones Exteriores en reemplazo de Diana Mondino. La jura va a ser a las 8 y media, perdón, 6 y media de la tarde en la Casa Rosada. El empresario y ex vicepresidente del Comité Olímpico Internacional llega al Palacio San Martín después de desempeñarse como embajador en los Estados Unidos. Su arribo se da después de la salida de Diana Mondino del gabinete. El jefe de Estado busca que Cancillería responda a su línea ideológica y prepara una intervención profunda. Esta mañana Milei estuvo en el programa de su pareja, hablamos de Amalia Yushito González y se refirió justamente al tema de la salida de Mondino. Y yo había definido que mi alineamiento en el mundo era con Estados Unidos y con Israel y vos no podés ir a una votación donde todos los países quedan de un lado, Estados Unidos y Israel quedan del otro y nosotros teníamos que estar ahí, no del otro lado. Por lo tanto, no solo que eso le costó el puesto a la Canciller Mondino, sino que en este momento estamos haciendo todo un trabajo donde todos los responsables de esto van a ser sumariados y echados. Todas esas personas que estuvieron involucradas en esa decisión, yo te diría, yo estoy para echarlos a todos. Además, yo creo que directamente son traidores a la patria.